El Consejo de Estado decidió entregarle sus curules a tres congresistas del movimiento político Mira tras comprobar que hubo irregularidades en el proceso de escrutinio. Hace cuatro años, Red Más Noticias destapó el escándalo. En julio de 2014, Red Más Noticias recibió una denuncia según la cual la totalidad del material electoral de los tres comisos de ese año, es decir, los de Congreso y las dos vueltas presidenciales, había desaparecido en la mesa Cundinamarca. El partido Mira ratificó la denuncia, pero dijo que las autoridades de ese municipio se negaban a confrontar en campo lo que pasaba. Pese a que la alcaldía se opuso, Red Más Noticias logró entrar al coliseo Luis Carlos Galán y comprobó de primera mano que las denuncias eran ciertas. Las arcas triclave en las que debían reposar los votos de las tres elecciones tenían los sellos rotos e increíblemente estaban vacías. Es decir, lo que Mira denunció era cierto. Tras la denuncia de Red Más Noticias, Mira logró que se iniciara la investigación que hoy culminó en la histórica decisión de devolverle al partido lo que le robaron. Yo le agradezco mucho a Red Más Noticias y particularmente a Mario, que Mario fue de verdad en esa época una persona que verificó en campo lo que les decíamos, que los votos estaban desapareciendo. Mira calcula que en estas arcas reposaban más de 30 mil votos y espera que en el futuro haya garantías tecnológicas para evitar nuevos fraudes. Que Colombia tenga un software público y esa es una orden de la sentencia. Mientras Mira guarda celosamente sucede los folios de las denuncias sobre fraude en la mesa y otros sitios del país, la investigación de la registraduría y de la fiscalía sobre lo que pasó todavía no da resultados.